¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte los aplausos para Mónica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte los aplausos para Mónica! ¡Fuerte los aplausos para todos ellos! ¡Fuerte los aplausos para Mónica y sus chambelanes! ¡Sus damas y chambelanes! ¡Fuerte los aplausos para Mónica y sus chambelanes!